Hola, soy Woody Galvez y esto es La Pepa, el resumen noticioso que debes de conocer para iniciar bien tu día. Hoy estamos miércoles 7 de junio del año 2023 y qué rápido que pasa este mes. Hoy vamos a hablar de las organizaciones políticas y su composición. Vamos a analizar si algunos cumplen o no cumplen lo que exige la norma para poder participar en las elecciones regionales y municipales del año 2026. Hoy vamos a hablar de los movimientos regionales en Ancash. Tienen ante sus ojos esta imagen sacada de la página web de Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones, donde se puede ver en Ancash hay cuatro movimientos regionales inscritos. Se trata del agua, el mampe, el maicito y soyos por Ancash. Hoy vamos a conversar, vamos a precisar sobre el mampe que tiene por símbolo el cóndor y que actualmente es el movimiento más antiguo de Ancash, ya que fue fundado por el extinto ingeniero Lombardo Mautino Ángeles en agosto del año 2006. Este año, según las normas vigentes, este movimiento debió perder su inscripción por no tener ni un solo consejero elegido, pero parece que el jurado nacional de elecciones le dio la manito. Pero el riesgo del mampe, de desaparecer o ser suspendido, no ha pasado. Pero antes de explicarles qué sucede con el cóndor, les vamos a recordar a su ex líder, quien siempre destacó a la sinceridad con una importante virtud. En una ocasión, cuando tendría aproximadamente 10 años, en una reunión con amigos, él quiso demostrar que yo tenía más conocimientos que sus amigos. Y les preguntó, ¿cuánto medía Napoleón Bonaparte? Uno de ellos respondió, uno 60, el otro uno 70, el otro uno 75. Mi padre, dirigiéndose a mí, me preguntó, ¿cuánto medía Napoleón Bonaparte? Y yo le dije, no sé. Y mi padre le dijo a sus amigos que eran unos mentirosos, y a mí me abrazó y me felicitó por decir la verdad. Luego de ver estas imágenes del ingeniero Lombardo Mautino, queremos contarles lo siguiente. Hemos revisado la página web del Jurado Nacional de Elecciones y hemos encontrado la cantidad total de afiliados de cuatro movimientos regionales vigentes y este ha sido el resultado. Primero, el Movimiento Agua es el que tiene más adeptos con más de 18.000 afiliados. Segundo, el MAMPE solo tiene 1.968 afiliados. Tercero, el Maicito tiene un poco más de 9.000 afiliados. Y cuarto, Socios por Ancas supera los 16.000 afiliados. Esta información ha sido actualizada por los propios movimientos hasta enero del año 2022. Pero, ¿qué tiene de malo esto? El problema llega con la Ley 30.995, ley que modifica la legislación electoral sobre inscripción, afiliación, comités partidarios, suspensión, cancelación, integración y renuncia a las organizaciones políticas. Esta norma está vigente desde agosto del año 2019. ¿Qué dice la norma? Atención, en el artículo 11a, la norma explica que un movimiento regional puede ser suspendido por la siguiente razón. Si la organización política no mantiene el número mínimo de afiliados exigidos para su inscripción seis meses antes de la fecha, límite para efectuar la convocatoria a cada proceso electoral. Hemos revisado la norma y hemos contrastado con la última resolución del Cudado Nacional de Elecciones publicado el 11 de marzo de este año, donde se exige en Ancash un mínimo de 9.108 afiliados para inscribir un nuevo movimiento regional. Lo que significa que al Maicito le faltaría un promedio de 60 afiliados. Al MAMPE le faltarían más o menos unos 7.000 afiliados para no ser suspendido de su inscripción y poder participar durante las elecciones del año 2026. Por esta razón, el actual secretario general del MAMPE ha iniciado un proceso de afiliación vía redes sociales y evitar que el cóndor sea suspendido e inhabilitado a participar de una contienda electoral. Fuentes internas al MAMPE han confirmado a este programa que el exalcalde de Wari, John Sánchez, intentaría tomar las riendas de este movimiento en condición de invitado y postular al gobierno regional de Ancash. Sin embargo, parece que primero tiene que iniciar el proceso de afiliación. Ya volvemos con los titulares de hoy en La Pepa. Bienvenidos nuevamente a La Pepa. Estos son los titulares. El colega Milton Rodríguez ha obtenido una exclusiva registrando la paralización injustificada de una obra del rey David y ejecutado por la Municipalidad Provincial de Guaraz. Resulta que la sequía que conecta al canal de Tajamar viene perjudicando a algunos moradores cuyas paredes ya han cedido. Escuchemos. Esta sequía conecta con el canal de Tajamar. Allí está. Entonces, debió haberse realizado trabajos de mejoramiento y canalización porque esto está afectando a ambas márgenes. Ya una pared, allí está, lo vemos. Se desplomó. Voy a girar ahora a este lado. Y acá tenemos una cancha de grasa sintético que también está perjudicado. Han puesto muros de contención, pero con maderas, y esto puede colapsar. Un vecino le ha contado a nuestro colega que esta obra se ha paralizado hace tres meses sin ningún argumento y que a la fecha está afectando la propiedad de los vecinos generando preocupación ante posibles lluvias que causan estragos. Esta obra se ha paralizado hace ya tres meses y un poco más que la municipalidad no está dando impulso a este trabajo y esto perjudica, pues, como vemos, el barrio y, por ejemplo, la canchita, todo ello ha colapsado ahí, como vemos. Tras mío, el cerco que ya se ha caído, que está afectando también sus paredes de los vecinos que están ahí conexos a esta obra. Para colmo, atención, municipio y EPS Chavín. En este canal existe una tubería de desagüe que se ha roto y por ahí existe una fuga que es un foco contaminante y tiene una presencia de olores insoportables. Esta tubería de desagüe, miren, quedó al descubierto, sigue su recorrido y aquí hay una ye, ¿no es cierto? Uno que iría por esa zona y otro aquí, miren, y está rota. Es decir, por aquí está emanando agua servida, desagüe. En este caso, no podemos negar la responsabilidad de los vecinos por construir cerca a este canal que ha existido hace muchísimo tiempo. Pero lo que no tenemos que exigir es que las obras iniciadas deben de ser culminadas. Hablando del Rey David, vamos a decirles que hace poco hemos escuchado la primera audiencia del alcalde de Guaraz, donde ha expuesto el estado de la Municipalidad Provincial de Guaraz durante el segundo semestre del año 2022, o sea, de la gestión de su defendido Aníbal Romero. Y que en la fecha no hay ni una sola denuncia contra esta exautoridad. El colega Yoni Méndez habló con el regidor de Nistinoco, quien ha descubierto un error para llorar en la gestión municipal de Guaraz. Bueno, yo no estoy satisfecho con la audiencia que se ha realizado el día de ayer, porque nos han hecho ver que toda la gestión del 2022 ha sido un éxito, un éxito total, cuando eso es falso. Tenemos a un alcalde desaparecido, fugado, por los temas de... ¿Dónde está acá? En este que nos han alcanzado, en esta revista, hecho en papel ruché, creo le llaman eso. Sí, sí. ¿Ya? Mire, ve. Acá ponen visión, misión del 2021. Para empezar nomás, mire. O sea, hacen una audiencia pública y ponen en su misión y su visión del 2021. Eso no pasa por votar por alguien solo porque era guarasí. En fin, mientras tanto, ¿qué hace el rey David? Resulta que el alcalde de Guaraz se ha dedicado a perder el tiempo y figurar en todas las actividades protocolares donde lo invitan y donde no lo invitan. Estas fotografías pertenecen a la inauguración del moderno auditorio ilustre libertador Roel Alonso Guardia del Colegio La Libertad, que fue inaugurado ayer y que tiene una capacidad de más de 250 personas. El alcalde llegó a este evento a posar para la foto llevando apenas cuatro enciclopedias de guaras. No aporta en nada, pero sale en la foto para decir que está trabajando. Otra del rey David Ayer, el alcalde de Guaraz participó en el lanzamiento del Corpus Christi 2023 del distrito de San Marcos, que es una fiesta tradicional de esta zona de los conchicos, como si no existieran cosas más importantes que hacer. El alcalde se puso a figuretear nuevamente. Hablando de problemas descuidados, vamos hasta independencia. Ayer, un ciudadano nos envió este video registrado cerca de la puerta del gobierno regional de Ancash, donde el sistema de alcantarilla está por caerse. Los fierros han cedido y esto lleva más de dos meses en esta situación. Algunos vecinos lo han amarrado con cinta de seguridad para poder evitar accidentes. Otro punto crítico en Independencia es la intersección del Girón Libertadores y la avenida Confraternidad, donde hay otra alcantarilla por caerse y que no ha sido atendido por los funcionarios de la gestión de Independencia. Urge que el alcalde de Alovía se ponga las pilas y muy urgente. Encima, empresas irresponsables como Móvil Bus se meten por la zona de Gran Chavín, donde no deben de ingresar, para generar tráfico en horas punta. Esto sucedió ayer al mediodía y tuvo largos minutos de congestión vehicular. Nos vamos con el mal llamado Fútbol Macho. Resulta que el último fin de semana se enfrentaron dos equipos en la localidad de Colcas. El enfrentamiento era entre el equipo de Colcas y otro equipo de Mato. De repente, una discusión terminó en una batalla campal que ni siquiera pudo ser contenida por dos temerosos policías que no fueron suficientes para la tremenda turba. Hay que tener más control en este tipo de eventos. Retornamos con las recomendaciones. Y esta es la recomendación de hoy. La recomendación de hoy es hacer caso a la destacada artista Flor Pileña, que se ha sumado a una campaña de lucha contra la agresión de las mujeres que ha sido promovida por la Fiscalía de Ancash. La violencia nunca es la solución. Juntos debemos decir no a la violencia hacia las mujeres. Respeto, igualdad y amor son la base de una sociedad justa y pacífica. Detengamos la violencia, abracemos el cambio y construyamos un mundo donde todas las mujeres vivan libres y seguras. Te lo dice tu amiga Flor Pileña, tu reina de la cervecita, para nuestras hermanas de Ancash. Ojalá que muchas personas entiendan que la violencia verbal o física no conducen a nada. Esperemos que los colegios profesionales puedan practicarlo. No hay tiempo para más. Yo soy Woody Galvez y esto fue La Pepa. Comparte esta publicación y retransmítela en tu radio o televisión. Nos vemos. ¡Gracias!